en la cancha, entonces vamos con lo que tenemos, vamos con nuestros grandes favoritos por acá, así que Leonis, ahí está preparado todo, y tenemos en el baloncesto de la NBA a los Lakers a ganar Filadelfia a ganar, Orlando Maggi a menos de 210 puntos y medio, vámonos para el béisbol, Toronto a juego Wayzat a juego y San Francisco a juego ahí están los seis grandes que tenemos para hoy, entonces la cuarteta vamos a ver, ahí está programada los Lakers a ganar, Filadelfia a ganar, Orlando Maggi a menos y Toronto en el béisbol a ganar tripleta, Filadelfia en la NBA a ganar Orlando Maggi a menos de 200 puntos y Toronto en el béisbol a ganar, el palé vámonos con el super palécito que lo tenemos todos ustedes, Wayzat a ganar y también el equipo de San Francisco a ganar, eso es en el béisbol de las mayores el directo, tenemos a los Lakers buscando la venganza hoy contra Washington Whistle así que los Lakers a ganar hoy en el baloncesto de la NBA el gran directo y una dama, una damita que tenemos para todos ustedes New Orleans a ganar contra Denver Nugget que tiene problemas de lesiones así que New Orleans es nuestro favorito como dama hoy de los guruses de Pío Deportes